Supercell me ha permitido diseñar el primer desafío de 2023 que está disponible dentro del juego y del que ya hemos hecho un tutorial Pero lo que nunca he contado es que hay detrás de todo esto, es decir, como se hace un desafío oficial de Clash of Clans Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans, bienvenidos al making of de como se hizo el desafío de feliz año nuevo 2023 by Álvaro845 Lo primero que quiero hacer es daros las gracias a todos por el tremendo apoyo que no solo ha tenido el video del tutorial, que eso es lo de menos Sino el apoyo que está teniendo el desafío porque estoy recibiendo muchísimas interacciones en redes sociales de gente, incluso de comunidades que no son hispanohablantes Que me envían las soluciones que han hecho al desafío, como se lo han pasado, como han decidido atacar y que bueno, pues de alguna manera dejan comentarios bonitos al respecto A mi el equipo de Supercell de Clash of Clans me propone realizar el diseño de este desafío en las finales del campeonato del mundo de Brawl Stars Si, si, estos que fueron en Walt Disney y que también hice un vlog super bonito en el canal y que podéis ir a echar un vistazo Porque lo cierto es que me lo pasé muy bien ese fin de semana Pero allí, de conversación en conversación, porque estaban los desarrolladores de todos los juegos de Supercell en el evento Surgió la posibilidad de diseñar un desafío para Clash of Clans para este 2023 Lógicamente, a mi me la tiran y yo respondo y acepté el reto y el desafío de hacer un diseño que fuese divertido para la gente Se supone que iba a llegar con el nuevo año pero que también tendríamos nueva temporada Lo que quiere decir que hay un nuevo pase de batalla y una nueva skin guapísima de la luchadora real Pase de batalla que por supuesto voy a aprovechar para comprarme ahora mismo en la tienda Y dado que hablamos de la tienda también deciros que existen ofertas exclusivas de año nuevo que están bastante bien con 1x5 y 1x4 Si os vais a comprar alguna os agradecería muchísimo que en la cd creador introdujerais el código ALVAR845 Significa un montón Por cierto, en los vídeos de presentación de la skin de la luchadora real habréis visto que hay pues ciertas imágenes de fondo Que no se corresponden con nada de lo visto hasta ahora Vamos, que son un easter egg de manual Pero bueno, yo ahí lo dejo Lo primero que tenía que hacer es elegir qué tipo de base quería para mi desafío Es decir, quiero una aldea normal con un diseño normal y que simplemente la gente tenga que atacarlo O quiero algo especial, algo diferente, una aldea imposible o una aldea troll que solo se pueda construir en los desafíos Y lógicamente yo prefiero algo que sea imposible Es decir, que no sea lo típico que te puedas encontrar cuando te metes en guerra Quería una aldea distinta que si tenía que tener 27 guerras de artillería pues que los tuviera porque creo que eso es más divertido También del mismo modo rechacé la posibilidad de diseñar el logo de Tinqueso, el logo de Álvaro 845 Porque creo que lo más importante era felicitar el año nuevo, el 2023 Dado que este desafío iba a caer el mismo día 1 de enero, el día de año nuevo Pero una vez diseñado el tipo de base llegaba el segundo punto que es la narrativa ¿Cuál es la historia que iba a haber detrás de la aldea? Porque siempre tiene que haber una historia La historia para mí vino de la mano de Esperpento 845 Posiblemente estemos hablando de una de las series de Clash of Clans con más éxito del canal Inspirada en esta aldea troll que es imposible A día de hoy no se pueden construir aldeas así Porque cada vez que subes de nivel de ayuntamiento te obliga a construir los edificios anteriores Lo que me llevaba a la siguiente pregunta ¿Qué pasaría si Esperpento 845 fuese de ayuntamiento nivel 15? Estaba claro que tenía que elegir entre ayuntamiento 13, 14 o 15 El motivo es muy sencillo Tenía que tener luchadora real dado que tenemos que enseñar la nueva skin de la luchadora real guerrera Pero ya una vez que teníamos claro qué tipo de base queríamos Y también la narrativa ya podíamos empezar a hacer los primeros diseños de la aldea El 2023 tenía que tener mucha presencia dentro del diseño que presentáramos Así como una aldea inspirada en Esperpento 845 que solo tuviera las defensas más potentes desarrolladas Y el resto que sean cañoncitos de nivel 1 que son los que te obligan a hacer el tutorial cuando salen los duendes Nada más descargarte el juego Y luego trampas, muchas trampas Pero eso es la esencia de Esperpento 845 Por cierto, los fuegos artificiales que aparecen en la parte de abajo considero que distraían mucho Y al final los acabamos quitando del diseño final Intentamos hacer fuegos artificiales con muralla y tal Pero bueno, la verdad es que sonaba espectacular en nuestra cabeza Pero luego era un desastre El tercer punto que teníamos que tener en cuenta era la dificultad Yo quería un desafío que fuese complicado, que fuese difícil, que no fuese tan evidente de conseguir Lógicamente es atacar a la base de Esperpento pero si fuera ayuntamiento nivel 15 Es decir, que por propia naturaleza va a ser sencillo dado que no estás atacando un ayuntamiento que esté completo Quería un desafío que fuese algo complicadillo para que contrastase con los desafíos de navidad Que en mi opinión fueron demasiado fáciles Para ello tenía que tener en cuenta que la luchadora real era obligatorio que estuviese dentro del desafío Pero también sería deseable que todos los héroes formasen parte del desafío Todos los héroes con la skin de héroes campeones guerreros Pues yo creo que merece la pena verlos todos en pack Pero luego quise poner un extra picante o troll Y para ello incluimos tropas con el formato 8-4-5 Por eso hay 8 magos, 4 pecas y 5 golems Además que esas 3 tropas forman lo que se conoce como ejército Gowai Un ejército que se popularizó muchísimo hace a lo mejor 7 años Y que fue uno de los vídeos que más triunfó en mi canal hace muchísimo tiempo Enseñando a atacar con esta estrategia Que no es una estrategia que a día de hoy se puede utilizar de manera efectiva Salvo en ayuntamientos muy bajos Pero bueno, quería trolear un poquito más Y por eso no incluimos nada más Ni hechizos, ni rompemuros, ni absolutamente nada Tenías que guiarte con lo que había Os debo confesar que las primeras versiones de desafío eran muy complicadas Hasta el punto de que tuvimos que retirar muchísimas bombas gigantes Muchísimas trampas de esqueleto E incluso el tesla troll y las trampas de esqueleto Que aparecen en una esquinita del mapa Inicialmente estaban en el medio del ataque Era muy difícil conseguir las 3 estrellas De hecho estuvimos una tarde y una noche entera Probando diferentes estrategias para poder solucionar el desafío Y nos estaba costando incluso a nosotros que éramos los creadores Vamos, que lo que habéis recibido es la versión fácil y sencilla del desafío El cuarto punto, que es la construcción y el testeo de toda esta base Es importante y lo quiero incluir porque yo me he dejado asesorar de Stefan Que es un base builder Para los que no lo sepáis, los base builders son personas que se ocupan específicamente De diseñar aldeas que aguanten bien los ataques que te pueden hacer en guerra de clanes En esports, por ejemplo, es obligatorio prácticamente que cualquier equipo Tenga uno o dos base builders que les haga las bases Con las que se van a presentar en guerras de competición ¿Sabéis eso de que Clash of Clans es un juego de ataque y de defensa? Bueno, pues esta es la parte de la defensa Y en este sentido, consideré que para hacer un desafío para toda la comunidad Lo lógico es tomárselo en serio y hacerlo de manos de un profesional En lo que se refiere a diseño y construcción de aldeas Fue Stefan el que configuró con numeritos el 2023 Y el que también escribió el easter egg de Álvaro 845 a modo de firma en la parte superior de la aldea Y finalmente llegamos a la quinta parte que es la solución Lógicamente cuando tú creas un desafío y un puzzle Le tienes que presentar a Supercell tu idea de desafío Pero también la solución que va a tener No por nada, sino porque si tú no eres capaz de encontrar la solución Supercell nunca va a poner el desafío dentro del juego Nosotros presentamos el desafío con tres variantes de solución En mi video tutorial incluí la solución más sencilla que podéis revisionar las veces que queráis Ahora os voy a transmitir cuál era la otra solución, segunda solución Entrando por un lado completamente distinto para que veáis otra posibilidad Este va a ser el primer y único ataque que haga a mi propio desafío con mi cuenta oficial de Clash of Clans Como veis todavía ni siquiera lo he probado Y hay medio millón de recursos tanto de oro como de elixir Así como 5000 de elixir oscuro disponibles para cualquier persona pueda recogerlos Este segundo tutorial empieza de esta forma Lo primero que hay que hacer es acabar con el cañoncito pequeño ¿Vale? Directamente soltáis un mago y dejáis que vaya a por el almacén de elixir rosado En este punto tiráis un golem aquí en la esquinita Y un mago que mate todos los esqueletitos que van a estar molestando al golem No os pongáis nerviosos porque el mago sea un poco más idiota y tarde más en matar a los esqueletitos No pasa absolutamente nada, el golem va a sobrevivir La torre de invisibilidad ya se ha debido activar y ha debido volver a reposicionarse Esa torre no existía inicialmente y tuvimos que crearla justamente para facilitar esta entrada Tiráis aquí un golem y un peca Aquí detrás este mago Y este golem inicial que era el principio que utilizamos para romper el tesla Lo hemos acompañado de dos pecas que han ido detrás de los golems Como veis vais a acabar con el águila de artillería sin mayor problema También con la luchadora, con la torre de hechizo de invisibilidad Y también con esa inferno En este punto, o muchísimo antes porque yo me entretengo mucho hablando ¿Vale? Vais a tirar aquí un golem, rey bárbaro, centinela, reina arquera y también a la luchadora Muy atentos ahora en este punto porque tendréis que tirar aquí un golem y aquí un peca lo antes posible Habilidad del rey bárbaro y cuando invoque todos los barbaritos habilidad del centinela ¿Vale? Es importante que combinéis estas dos habilidades Tirad los magos que vayan acabando con los cañones chiquitos ¿Vale? Porque los cañones chiquitos cuando las catapultas estén entretenidas Pues digamos que os van a estar incordeando y molestando Y no os interesa que estén, pues bueno, distrayendo a vuestras tropas Sino que vosotros lo que buscáis es un camino en concreto Tirad un golem aquí en este punto También otro mago al cañón chiquito para que acabe con eso Y aseguraros de que el golem entre hacia donde está el monolito Y en este punto pues directamente esperáis a completar absolutamente todo ¿Vale? Podéis tirar aquí otro mago para asegurarse de que la reina arquera Pues no se entretenga rompiendo tonterías ¿Vale? Y que vaya directa hacia el monolito El monolito en teoría debería caer con todo lo que queda Pero ya veis que os sobra todavía la habilidad de la reina arquera Queda el centinela y muchas veces también sobrevive la luchadora o el rey bárbaro Es un modo de ataque que a mi modo de ver es un poquito más complicado Porque hay que hacer bien las entradas para limpiar toda la zona del ayuntamiento Y que el ayuntamiento se quede para lo último Pero por otro lado pues una vez que sale es bastante más limpio que el anterior Que es más de tirarlo todo a mogollón Pero esa es la estrategia y la esencia del ataque go wipe Que es en lo que está inspirado precisamente este ataque ¿Vale? Buscar la habilidad de la reina arquera si queréis La podéis guardar si no porque también os va a dar de sobra Y completáis el 100% Como veis a la primera el desafío después de eliminar las trampas quedó muchísimo más fácil Y muchísimo más asequible para todos Si tenéis alguna pregunta sobre cómo se hacen estos desafíos Estaré encantado de leerla abajo en los comentarios A mi ya os digo que me ha hecho muchísima ilusión hacer el desafío Me ha hecho mucha más ilusión todavía al ver todas las respuestas que han encontrado Los creadores de contenido He visto muchísimos vídeos en Youtube Los que me han mandado también en redes sociales Así que desearos a todos un feliz año Daros las gracias por el apoyo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao